Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha Declaración de la Selva Lacandona Hoy decimos basta, el pueblo de México Yo soy el clandestino, maravilloso, como Zapata Emiliano Vengo del barrio, donde sube el malo, y sube la conciencia, pero yo quedo listo Me armará esa degrada, desangro el sistema, como nunca, contador de mierda Pero fina hoja, me entiende chico, pronto lo descubrida, no es forma de estilo, sigo mi luta Te buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con mi gota de copas, payaso con ropa, no es de estar tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos, y los traigo rojos, que te ablanda suelto entre todos los bocos Detente y comprende, lo que te conviene, a mi no me mientes, mi piel es lo viento Insúrido activo, el rap es mi tribuna, hablando en vivo, la lucha contamina Justicia, reclamo, guerra a la burguesía, paciencia, rechazo, limita mi potencia Siempre al frente en la lucha de clases, no temo la muerte, párame si puedes Somos el poder, hermanos, no duden, vamos a vencer y los hijos lo saben ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.